... Si, ahora enfoco, hago un paneo del horizonte Hoy es lunes, ¿no? Lunes 11 de marzo 2019, hora 14.39 Son gaviotas Gaviotas Estaría bueno que esta fuera Full Spectrum Capaz que se puede convertir No tengo ni idea Fíjate si son gaviotas aquella, che Si, si, recién le hice un paneito Si, ¿son gaviotas? Si, si Le hago otro zoom, pero... Ay, no, no me lo pasas ¿Qué te pasa ahora? Ay, esta cámara Lo que tiene esta cámara, que vos focas Si no ves una mierda en su monitor ¿Lo ves? Veo una cosa negra delante Parece otra gaviota, ¿no? Y dos bolitas atrás blanca Ahí dice Ahora, ahora lo voy a mirar viello Algo negro en cabeza Parece medio raro pasar la gaviotas Si Puede ser una boya que usan los... Cuanta vez que lo veo una gaviotas Ah, puede ser, si A ver si me da sombra esto Se ve un poco Pero como que desaparece y aparece la bola negra Ya veo que era un hof, Nietzsche Ya veo que era un hof, Nietzsche Si 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 Y yo estoy con el zoom al máximo No, no No, no, esto se desfombra mal No, no, este se desfombra mal Y apareció un segundo cuerpo negro tras Si, no, no, pero yo no lo puedo firmar con esto, no veo nada, no veo nada, es imposible firmar con esto, aparte se desespoca, desastres, como que aparecen y desaparecen, che, no, eso por la ola, por el mar, deben ser bollas, no, pueden ser bollas de los guardavidas, que ponen una bolla hasta cierto lugar, cuando no tiene un punto de apoyo, mi video se desespoca. Sí, 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 sí. que desaparecieron? ah no, están ahí todavía ya veo que era un OVNICHE no veo el monitor, me pone nervioso si, cuesta verlo, aparte se está alejando tomo como referencia al bandarín, viste? si no habría que acercarnos hasta allá te anima? acercarnos un poco a la orilla? si no habría que acercarnos ¡Suscríbete! 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 Así que, más o menos, por la distancia es esta zona. Sí, es esta zona. Igual, ya hay antes. Por eso Hola buenas tardes ¿Qué tal? Mucho gusto Nos ve con las cámaras Somos investigadores OVNI ¿OVNI? 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 Sí, objeto volador, ¿no? Hace ya varios años que investigamos juntos Y tenemos gran cantidad de material Filmico y fotográfico El equipo está bueno Arriba de los Sueños Bueno, hay tres corredores Por eso hay un paso ¿Usted cree? ¿Cree? Yo nunca le gustaría verlo ¿Pero nunca lo vio? ¿Y sabe de alguien que lo vio por acá por la zona? ¿Nunca se enteró de nada? ¿Me hayan comentado o no? ¿Nunca le comentaron? Ah, por ahí capaz que... ¿Pero qué? ¿De noche también? De noche y de día Lo que pasa es que eso se mueve en frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Descreo o no descreo? No, no... Tienen un sentimiento... ¿Usted imagina yo que son miles más inteligentes que nosotros? No los va a ver nunca ¿Me explico? Nosotros no somos más porque ellos son vulnerables a la cámara Porque la cámara tiene velocidad ¿No? Y como eso se indica ayer Me comienzan un rato de... ¿Usted no lo ve? ¿Usted no lo ve? Porque nuestra vista es totalmente deficiente La peor del rey animal El rey animal El rey animal Es una vista libre ¿Sí? Los perros, las vacas, los todos, los gatos Claro Nuestra vista es maravilloso Ellos tienen una tecnología Que si no todos lo haríamos Y no quieren que no se pongan Nosotros miramos la cámara Porque la cámara Tanto fotográfica Como la cámara de filmadora Tiene velocidad ¿Usted sabía eso que tiene velocidad? Pues vamos ahí en un lado, ¿no? Es un canal... Un canal de YouTube No, esto tiene velocidad Entonces, ¿qué pasa? Cuando la nave pasa Esto lo agarra el fotograma Porque nosotros lo vemos Y después, cuando nos sumamos a la computadora Que lo procesamos en el procesador Nosotros vemos la nave como pasa Pero bueno, pensé que tenía alguna anécdota para contar No, no, si te hubiese se la contaba Bueno, listo, Carlos Gracias, eh Gracias, eh Gracias Está bien lindo, sí Jeje, después vemos Sí, pero yo tengo que... Que reinicie Que... Tiene que pensar, ¿viste? Ya 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 Bueno, vamos a hacer un salido Sí, sube Sí, sube Sí, obvio Por ahora Por ahora Es que a veces se ven flashes de día también Sí Allá en la nube Mi vieja ahí en el barrio vio Ahí enfocando la nube no se desefoca, eh Ajá Están las nubias Puedo ver porque... No hay sol Claro Si no hay sol, puedo ver No hay sol, no hay sol 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 Y acá capturaste, me acuerdo Donde está el Museo Mar Y... Sí, ahí agarré algo extraordinario Con el teléfono Agarré algo extraordinario El otro día se lo mostré a Ariel Decía, no, eso no puede ser Dice, no es real Probalo que está el Ariel Ahí el Peñaflor No, aviso No, yo te creo, eh Vos tenés que probarlo contrario Cuando vos no querés en algo Llevar a periciar Le digo, explicáte a ver si es verdad o no Claro ¿Qué hablas? Que se cruzaban, que eran varias No, no Pero yo agarré uno ahí Que se ve clarito todos los detalles Muy burdo para ser un ovni Muy burdo Muy rústico Vos decís un ovni Estalterrestre Ves volar algo elaborado Sí, sí No, no, esto es muy burdo Tiene color metalizado Con otros colores Otros colores Después tiene... ¿No viste la cabina que tiene arriba? Que yo hice la foto Sí Y el que está bárbaro El que va alargando las esferas Ah, eso Ese es alevoso No, pero eso me han criticado Sí, como que es trucho Pero ninguno pudo probar lo contrario Claro, no vale Y siempre van a hablar Ninguno Es que... Es como dicen Demasiado bueno para ser verdad Pero después cuando dicen ¿Por qué salen borrosas? Buscá a ver si alguno Buscá a ver si alguno Probó lo contrario Pero son los mismos Que después dicen ¿Por qué salen borrosas? Y nunca los agarran líquidos Claro La gata flora Claro, claro Bueno, probalo si es falso Están atacando las esferas Justo arriba de mi casa Qué casualidad Arriba de mi casa Tengo tantas porquerías acá Que no quiero tener Sí Y vos estabas filmando desde el casino ayer Vos viste algo por acá también, ¿no? Una vez Viste algo grande por acá, ¿no? Desde Santa Clara Sí Desde Santa Clara Más o menos calculé que estaba a la vertical de Camel Claro Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, ¿no? ¿Lo viste a simple vista? Sí, en la playa Mirá vos Más de 15 minutos aproximadamente En el año 2000 Que justo hubo una tormenta grosa de verano en esa época Y yo venía una vez a la semana a Mar del Plata Mirá Porque trabajaba en la... Mirá el zoom de ésta Fíjate que hago corriente, mirá Mirá el zoom Ajá Mirá qué buen zoom Bueno, la otra que vale 3.000 pesos tiene el doble de ésta Mirá... ¿Cuánto está el cabo de corriente de acá? No sé, pero abajo... 30 cuadras, 40 Más o menos 30 cuadras 30 cuadras 30 cuadras Sí, mínimo Mirá el zoom que tiene, impresionante Si hay algo flotando en el... Sin contar que es curvo, sí, más todavía Sí Pero en línea recta deben ser 4 km seguro Si hay algo flotando en el aire Claro Claro Ahí está Allá en el horizonte hay un punto blanco pero... ¿A dónde? Está muy lejos ¿Dónde está? Pará ¿De dónde están los chicos? ¿En la arena? Puede ser un buque Es blanco ¿Pero cómo se enfoca estas cámaras? Y yo estoy con el zoom al máximo también Mirá, no lo veo Solo veo blanco, si fuera un buque viste que es rojo y blanco No, no puede ser, todo blanco ¿Y ahí desapareció? Ah, ya está Ahí lo veo, lo veo ¿Pero sabés lo que es eso blanco? Ya me dijeron ¿Qué es? Es una torre, no sé de qué Una torre, no recuerdo de qué Eso es lo que me dijeron Yo la filmé allá de la costa Del Paseo Galindo No, del Paseo Galindo no, allá de Meta En la mitad No, imposible Se enfoca más Si, ya lo veo el punto blanco Es una torre que no sé de qué es De los que nos va Ah Tipo un muelle flotante, ¿sí vos? Siempre algo se cruza, ¿viste? Ajá Pero hoy no hay pajas, te digo, ¿no? No veo aves, vos veas aves No, alguna gaviota que otra en el agua, pero... Y allá está la tela blanca esa que le dicen Yo la publiqué una vez Sí, me acuerdo, sí Sí, la publiqué Hay que hacer manejo, viste Hay que pasar ahí La maneja aparece Pero bueno, hay que hacer manejo, viste Hay que pasar ahí Maneo aparece Sí, esa estaba Con el chorro ese Con el chorro ese Con el chorro ese Pero yo no la vi La vi un año después Revisando Sí, que tranquilamente La podías haber borrado La podías haber borrado La podías haber borrado tranquilamente Pero parece que hay algo, viste Está peor que cuando salí de casa Mirá El clima es la mierda Ahora, eso era algo voluminoso Que estaba flotando No muy lejos de la costa En un espacio aéreo Sí, sí Era algo de gran tamaño Después pasamelo Porque no me llegó eso Estaba quieto Después te lo pasó No se ve en la captura de pantalla Que yo hago con el teléfono Sí, sí Sino que se ve en la captura de pantalla Que hay algún tipo fotográfica Claro Lo amplío en el pane Sí, sí, sí Ahí se ve Ahí se ve Pero bueno Esto se llama Investigación de campo De verdad, ¿eh? Porque estamos en el lugar de los hechos Claro Tratando de De investigar Mirar corrientes de aire arriba Están desarmando las fugas Están desarmando las fugas Y esta funciona a pilas Lleva seis pilas doble A Mirá Un presupuesto en pilas Sí, la come impresionante Claro Pero después las dejo Para los controles remotos Claro ¿Vos sabes lo que me dura A mí la batería esta? Cuidá Sí porque era muy duroso no va a estar todos los días no, obvio y no sé si me no, obvio no, obvio no, obvio